Con la entrega de la presida Canaco a tres distinguidos comerciantes, se dio por concluida la edición 53 de la Quincena del Comercio. Rogelio Aguirre recibió la presida La Perseverancia, Juan Antonio Aguirre al Comerciante Distinguido, y la medalla de honor Canaco en esta ocasión fue para Luis Arispe Jiménez. En el evento se contó con la presencia del gobernador Rubén Morira Valdés, quien reconoció la colaboración de la Canaco para recuperar la seguridad. La alianza con ustedes también está en el reglado de seguridad. Tú lograste, Jorge. Vivimos momentos muy difíciles, los que hoy desgraciadamente viven en otras partes de la República, pero les quiero decir a los comerciantes que la directiva de ustedes, en todos los del Estado y en el país, fue un aliado de nosotros para lograr que la tranquilidad de las reuniones, juntas, respaldar las sesiones duras de la autoridad, muchas de ellas destinadas a golpear la renta del crimen, a que el crimen no tuviera dinero, pero pues como son generales, las decisiones movían un poquito la economía local. El presidente de la Canaco, Saltillo, reconoció la trayectoria de los galardonados y agradeció la participación de los comerciantes en esta edición de La Quincena del Comercio. Este evento, sin duda alguna, es el de mayor relevancia de nuestra institución, con el que culminamos la 53ª quincena del Comercio. Qué gran satisfacción el participar en esta ceremonia de reconocimiento a tres grandes empresarios de nuestra comunidad. ¿Qué mejor marco que con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes del Poder Legislativo y Judicial, rectores de universidades e instituciones de enseñanza superior? Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.